vivimos sola mi madre y yo hace cuatro años que mi padre murió y desde entonces cobramos 180 euros al mes que es lo que entra aquí en casa y así es como vivimos aquí tenemos el agua que hemos cogido para poder lavarnos y tener las cosas más o menos limpias de ahí lavamos la loza nosotros la ropa también tenemos que coger un cubo aparte que necesita porque tiene 18 años puedes trabajar puedes que puedes hacer melani cuéntanos si puedo trabajar a ver yo quiero seguir estudiando quiero quiero estudiar para tener un buen futuro no me gustaría dejar los estudios pero si tuviera que por por trabajar y sacar mi casa delante pues lo dejaría lo dejaría sin dudarlo la gente que ve espejo público suele ser muy solidaria vamos a recordar melani se te parece ahora mismo tienes una multa de 700 euros porque te han cortado el agua y son recibos de 90 euros solamente cobra 180 es así que te podría solucionar digamos la vida no o al menos de que te mejoraría esa cantidad un trabajo que es lo que pides en concreto melani hombre si nos dieran alguna paga de las muchas que hay bueno poca ya hay boca o a trabajar yo también que no me importaría trabajar o que la empresa fácil o que la empresa facilitará de otra manera el pagar la la factura porque que si te llega un recibo de 80 euros y el plan de pago son los 90 euros más los 80 euros del recibo y que se me va mi paga en pagar el agua melani buenos días buenos días buenos días bueno melani ayer nos contaba su historia y la gran pregunta vas a volver a tener agua pues espero que sí que con la gente que me llamó ayer y supongo que se están llamando pues pues sí espero que pronto podamos tener agua a todos ustedes señoras y señores como decían a su solidaridad su generosidad melani va a volver a tener agua algo tan básico pues melani va a volver a tener agua en su casa y recuerden se había cortado y tenía una deuda un bien de primera necesidad podrá abrir el grifo y que caiga el chorro porque melani ahora mismo la gente te ha ayudado a pagar la deuda es correcto sí sí me ha llamado mucha gente para para ofrecerme dinero y ayuda y darme muchos ánimos y sí la verdad que sí que que estoy muy agradecida de toda la gente que que ha llamado a este oculto qué linda es y cuando te llamó la primera persona que que te contó la primera persona como que te cambió el gesto de la cara que pasó en la primera llamada pues la primera llamada era un chico de guareña que que había había tocado 140 euros de su de su lotería y me dijo que que me lo quería dar a mí para pagar el agua y la verdad me quedé me quedé muerta porque no sabía ni cómo agradecerle al chaval hombre es normal no porque uno cuando recibe esa llamada a un señor que le tocan 140 euros que se siente muy y posiblemente esa persona también los necesita pero es que es la que pasa que no tanto con melani dice bueno pues los doy sandra es la primera de cuantas llamadas pudiste tener a lo largo bueno muchas entiendo no sí sí tuve a mí al menos ayer me llamaron cinco o seis personas la verdad no sé si llamaron más a este o no lo importante es melani que aquí ha llamado mucha más gente y que efectivamente vas a poder tener ese dinero para pagar esa deuda y que finalmente puedas tener agua en tu casa pero melani aquí no acaban las sorpresas porque aquí tenemos más sorpresas hombre vas a creerte tú vas a llorar más hoy en si ya lloraste ayer hoy vas a llorar mucho más pobreta fernando buenos días hola buenos días bueno fernando cuéntanos quién eres y sobre todo cómo puedes ayudar a melani bueno yo es que como todos los días me levantó una gran y con unido las palmas y para verlos y en cuanto vía melani dije esta chica vamos se viene al restaurante de cabeza una chica con 18 años y se ha roto y que la quiero la quiero para mí usa que tiene alojamiento tiene el desplazamiento tienen un trabajo fijo la red alta por supuesto cuéntanos porque tú tienes un restaurante donde en las palmas de la canaria en las palmas tú eres propietario de ese restaurante En el restaurante, hombre, haz publicidad. Aprovecha. No, 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 es igual, no, no, en absoluto. Oye, mira, qué elegancia. Sí, señor. Al ver, qué elegancia. ¿Qué? ¿Estáis todos invitados? Ah, que no. Uy, cuidado con eso, ¿eh? Sí. Qué elegancia. Está en las palmas, si me pido un poco lejos. O sea, está en las palmas y lo ofrece a Melanie. Hombre, aquí lo bueno es que no hay que poner calefacción. Yo estoy en manga corta a la terraza. Claro, también es verdad. A ver, vamos a recapitular. Le ofreces a Melanie. ¿Alojamiento? Por supuesto. ¿Le ofreces pagarle el desplazamiento? Por supuesto. ¿Y le ofreces un trabajo fijo con contrato en tu restaurante? Correcto. Además de media jornada o jornada completa, alternándolo con sus estudios para que pueda acabar lo que está haciendo. Vamos, es una maravilla. Vamos, ya no queda gente así. Melanie, ¿estás ahí? Estoy aquí. Bueno, ¿qué te parece? Ayer me llamó, me quedé súper sorprendida, no me lo esperaba, la verdad, me he hecho de llorar otra vez. Hombre, mujer. Uy, canto llanto. Claro, pero ¿qué te parece la oferta? A ver, es verdad que te tienes que desplazar, pero es buenísima. Genial, sí, 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 estoy súper agradecida y me lo está pensando, la verdad, estoy pensándolo, porque me interesa, pero claro, lo malo son los estudios, que lo que yo le comentaba a Fernando, es que no me gustaría dejar de estudiar, que lo necesito. ¿No puedes estudiar ahí en las palmas? ¿Te da la posibilidad de estar de media forma? Bueno, y eso sería simplemente cambiarte de instituto, Javier... Yo no lo sé, pero hay muchos estudios que se pueden hacer en distancia, ¿no? O sea, yo creo que eso no sería problema. Por cierto, lo que más me gusta es, uno, te toca la lotería, no es tanto la cantidad, sino lo que significa y lo das. Dos, este señor hace un gesto altruista Pero no quiere hacerse publicidad Esa es la gente más grande buena Eso me recuerda a mí lo que decía mi madre Lo que haga tu mano derecha No sepa lo que hace la izquierda Y eso está muy bien Y en cuanto a los estudios me da la impresión De que se puede compatibilizar perfectamente Y tienes que aprovechar esa ocasión Melani, seguro que hay alguna opción Alguna posibilidad para que puedas combinarlo todo Y aproveches esta oportunidad Que te está dando Fernando Que recordemos te ofrece alojamiento Media jornada o jornada entera Y te ofrece también pagarte el billete a las palmas Es decir, que ¿qué más podemos pedir? Pues la verdad es que nada La nada, que estoy súper agradecida La crema de sol, la crema solar la pagas tú Lo único Para ponerte morena tú O Fernando, la crema solar va incluida Hombre, ya no te pases tampoco Cuando más pega sol tenemos panza de burro Que nos protege La panza de burro Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias Gracias, de verdad Gracias por tu generosidad Y un beso muy fuerte de la que me estás Para que se sepa Un beso muy fuerte Iremos a las palmas a verte Lo que pasa es que tendrás que decir No, en off A ver, hasta sabes por el tuit que estás invitada Ah, muchísimas gracias Más de noche, Mena Más restada Más restada Tú te lo sabes, Melanie, ¿no? Sí, claro que lo sé. Pues tenemos un amigo camionero de este programa que como está en el camión no puede coger el teléfono, entre las zonas oscuras estas de cobertura, que va difícil y que no es muy legal, y para que no le pongan una multa y le quiten el dinero que te va a llevar, está de camino a tu casa. ¿Y sabes lo que te lleva? No, pero sí, el dinero que me dijo el de que... ¿Te lleva 140 euros que también le tocaron en la lotería? Sí. ¿Y te lleva la cena de esta noche? ¿En el camión? En el camión. ¡Melanie! No, no hace llorar más, hombre, Melanie. Oye, ¿se puede llorar de alegría? Sí, pero... ¿No vamos a llorar todos aquí? No vamos a tener que ir a publicidad. Bueno, bueno. Melanie. Sí. Oye. Dime, dime. Ana, Ana, que queremos verte así, sonreír, escucharte, contenta y feliz. ¿Cómo está tu madre? Pues mira, por aquí anda, ayudándome a recoger que estaba limpiando. Qué apaña, ¿eh? Y me estaba ayudando por aquí a recoger un niño. Parece que hoy se ha levantado un poquillo más contenta. Claro. Qué bueno. Bueno, pues... Que dejes las ventanas abiertas, que el camionero seguramente llegue haciendo ruido, ¿no? Pitando y que se sabe. Sí, ojalá. Ojalá llegue con el claxon. Bueno, dale todas estas buenas noticias a tu madre, que seguro que le ayudan a estar mejor. Qué historia. Melanie, pues que lo disfrutes muchísimo. Que tengas una... Has sido tú la que has movido todo esto.